El gobernador Alejandro Muradino Josa convocó a los oaxaqueños a evitar eventos, fiestas, viajes o salidas innecesarias durante las próximas festividades de cuaresma con la finalidad de disminuir el número de contagios por COVID-19. Agregó que Oaxaca continúa en semáforo naranja, lo que significa que el peligro de contagio por la enfermedad viral es alto, por lo que es importante seguir utilizando el cubrebocas y mantener el distanciamiento social. Como cada fin de semana me dirijo a ustedes para informar sobre el estado de la pandemia. Uno, seguimos en semáforo naranja. Dos, quiero informarles que tenemos un gran reto. Arranca la Semana Santa y podemos disfrutar. Ha habido un nivel importante de disminución en el número de casos de hospitalización, pero nuestro gran reto es mantener las medidas de mitigación de sanidad para no poner en riesgo a nuestra población empezando por cada uno de nosotros. Así que te pido que en esta Semana Santa te cuides utilizando tu cubrebocas, utilizando la distancia social y lavándote las manos. Y por supuesto, si puedes, quédate en casa y convive solo con tus seres queridos. Recuerda que si te cuidas tú, nos cuidamos todos.